Sinceramente nos da mucho gusto recibir a las autoridades del gobierno de la ciudad y recibirlos a ustedes en representación de toda la comunidad porque queremos reiterar nuestro agradecimiento. Esto vuelve a comprometernos a perseverar en el esfuerzo porque realmente es una lucha sin cuartel esta que estamos dando contra esta enfermedad. Es alentador ver la respuesta de nuestras autoridades y la respuesta solidaria de nuestra comunidad. Así que eternamente agradecidas las integrantes de la Fundación. ¿Cuál es el monto que han recibido en esta ocasión? Es 182.000 pesos y tenemos unas alcancías que estuvieron circulando y ahí hay 2.120 pesos. ¿Van a ser destinados a qué en particular? Como de costumbre a cubrir las necesidades de medicación oncológica de los pacientes sin recursos. Queremos reiterar que nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que tengan problemas con la adquisición de la medicación oncológica o por demora de sus obras sociales en otorgárselas. En ese caso las concedemos en calidad de préstamo y cuando las reciben la devuelven a la institución. Nuestro objetivo es que nadie interrumpa su tratamiento oncológico. Bueno, Intendente, como todos los años que se realiza esta caminata solidaria, pocos días después ya se hace efectiva la entrega del dinero y como bien decían desde la Fundación, es muy importante y ya se va a ayudar a enfermos oncológicos. Sí, es verdad, creo que lo que necesitamos es que esto se convierta en una política de Estado y necesitamos precisamente que sea así porque si bien en esta instancia ya es la tercera vez que cumplimentamos con esta iniciativa, si esto podemos lograrlo que sea anualmente y que vayan creciendo en el número. Creo que también como comunidad necesitamos que todas las instituciones colaboren. Ese día es una fecha que está fija, es el domingo siguiente al de nuestra fiesta patronal, en noviembre siempre obviamente, tratando de que seamos cada vez más, porque en definitiva eso es lo que nos va a hacer enriquecer como comunidad en cuanto a la solidaridad. Yo casi estaría de más que diga, porque lo he dicho tantas veces, pero uno es muy reiterativo el trabajo que se realiza desde esta institución. Y fundamentalmente quienes han recibido los beneficios de haber contado con una institución que respalde a una familia, que respalde a un paciente en momentos tan difíciles, creo que son los que más valoran todo esto. Y ojalá nadie, absolutamente nadie, tenga necesidad de acudir aquí, pero todos sabemos que esa realidad virtual o ideal no existe. Y creo que tener un lugar en la comunidad en donde, como bien decía Carmen recién, y todas las señoras que trabajan en esto, lo decía en tono de broma el día de que cerrábamos allá la caminata, que existe una discriminación positiva hacia los hombres porque ningún hombre integra la comisión. Y creo que esto, lo que hacen estas señoras es de fundamental importancia, tratar de estar en el momento que se necesita. Y por eso es que tenemos que seguir trabajando en esta institución, simbolizar el esfuerzo solidario de tantas instituciones que hay en la comunidad, de todas, porque en definitiva todas y cada una de ellas en su ámbito, en el cultural, en el deportivo, en el social, en el que hace al trabajo comunitario, brinda su servicio y esto es lo que nos hace grandes como comunidad y como nos distingue. Así como cuando quienes nos visitan se sorprenden por determinadas cosas que tienen que ver con lo físico de la ciudad, también cuando uno charla con ellos y les muestra qué es lo que tenemos como tejido comunitario, también se sorprenden. Y esto es lo que necesitamos seguir fortaleciendo. Esto es lo que nos tiene que unir a todos los sancarlinos, más allá de las diferencias deportivas, ideológicas, religiosas, políticas, en definitiva todos somos quienes vivimos en esta comunidad, lo que tenemos que anteponer, todas estas cuestiones personales en beneficio del bien común, como siempre decimos, porque eso es lo que nos asegura tener una ciudad que merezca ser vivida. La cantidad de concurrentes por tercer año consecutivo ronda las mil personas. Juan José Plasensotti, como intendente electo, el compromiso es continuar esta política de Estado el año próximo? Sí, sin duda que sí. Buen día para todos ustedes. Está claro, hay varias acciones que venimos repitiendo siempre que deben ya meterse en la cabeza de cada uno de los gobernantes que sean política de Estado y sin duda que esta es una de ellas y una de las más importantes, tal vez porque, como bien se decía, es una de las instituciones que trabaja de manera silenciosa y tal vez ante las situaciones más adversas están siempre ellas colaborando y sin duda que son cuestiones que vamos a seguir fomentando, buscaremos siempre distintas alternativas, la fecha, como bien se decía, ya está establecida, buscaremos siempre de invitar e inculcar en todos los habitantes de nuestra ciudad que participen porque sin duda que cuanta más gente participe, más beneficios van a recibir ellas y bueno, como se decía anteriormente, ojalá que nadie lo tenga que utilizar y que estas ayudas que hacen ellas, pero bueno, sabemos que es una enfermedad que está y sin duda que vamos a seguir apoyándola como estas acciones, como otras tantas y ojalá año tras año, por al menos los próximos cuatro años a partir de diciembre que vamos a estar al frente del Ejecutivo, estas acciones las vamos a seguir llevando adelante y ojalá que, como decía, año tras año crezca y sin duda que se pueda ya quedar, algo como que en la comunidad sabemos que el segundo o el primer domingo luego de las fiestas patronales ya tenemos establecida como una actividad en San Carlos Centro la caminata solidaria en la lucha contra el cáncer.